Everybody dance now Everybody dance now Give me the music Yeah Yeah Hola amigos, sean todos bienvenidos al Making Of Soy César García, miembro del equipo que realizó Yo Soy II Entrevista a Pavel Aristilleta Este trabajo fue un poco más sencillo que otros Básicamente los elementos que utilizamos fueron Una tela negra para el fondo La verdad es que al momento de grabar nos dimos cuenta que el trozo de tela que teníamos no era suficiente Preferiblemente se debe tener una habitación negra Así que lo ideal sería comprar mucha tela negra para tapar las paredes y el piso En este caso utilizamos unas cortinas azul oscuro para tapar el suelo y jugamos con tomas cerradas También utilizamos cuatro puntos de luz Todas estaban de forma diagonal hacia el entrevistado Dos en la parte posterior y dos frontales Tuvimos cuidado con las luces frontales para que no llegaran al fondo Pues lo queríamos completamente negro Para ello alejamos al sujeto a una distancia considerable de la pared de fondo Y movimos las luces hasta obtener el resultado deseado La complejidad o belleza del trabajo en sí es el juego de cámara Para ello utilizamos dos cámaras DSLR Una cámara principal estuvo mucho tiempo en trípode Y luego pasó a cámara en mano para unos acercamientos Esta registraba la referencia del audio Por otra parte la cámara para tomas de apoyo se usó en mano En trípode y en slider Por último y más importante El registro del audio Para eso utilizamos un micrófono lavalier escondido debajo de la chaqueta del entrevistado Lamentablemente el audio registrado no fue de alta calidad debido al grosor de esta ropa Por eso hay que estar pendiente Lo que hicimos fue mejorarlo en edición Bueno, una vez con todo listo procedimos a grabar Para el concepto de Yo Soy Segundo Es importante estar cerca del personaje Adentrarse en su relato Para ello nos valimos de tomas cerradas Y aunque quisimos hacer tomas abiertas en algún momento El poquito de tela negra que teníamos no nos ayudó Luego pasamos a muchas horas de edición Ya que la entrevista duró 28 minutos y necesitábamos 5 o algo cercano a eso Y así fue como hicimos Yo Soy Segundo Soy César García, miembro del equipo que realizó Yo Soy Segundo Entrevista a Pavel Aristiguieta Y esto fue El Making Of